Va a hacer sonar su silbato en sus marcas, listo, comenzó el partido, va con ventaja al argentino, el bote le queda al 21 de la calera, atención con el centro, se preocupa Toseli, estiró la mano, estaba para la calera, el rebate, gol, goooooool, lazo de unión la calera, la agarró Chanchita, la agarró de primera, Leiva y el 1-0 para la calera. El partido tiene ritmo, el partido es eléctrico, el partido tiene a Huerta respondiendo, tiene a Leiva desbordando, tiene a la calera buscando el segundo, atención con el centro, la rebate, gol, goooooool, gool, golazo de unión la calera, fiestejo el fútbol, alegría puro en la tierra del cemento, la calera 2, la Católica 0. Muy protagonista Augusto Batalla en el arranque de partida. Sí, le ha costado mucho tener la pelota a la Universidad Católica, tal vez como un reflejo de la decisión de mostrar amarilla a la ronda, por lo que me pareció un cabezazo. Sí, golpe sobre Valver Huerta, se gana la primera amarilla del partido, el número 7 de la calera. Acá le va a quedar a Stefanelli, puede quitarle a Jason Vargas, Silva, limpio o no. Con falta, dice Deichler, y va a ser la segunda amarilla del partido, por el número 5 de la calera Matías Lava. En mi criterio es una desgracia, no quisiera creer que hay intención de Lava de fracturar a un jugador o de dejarlo muy lesionado, pero Deichler cambia su decisión, le aplica tarjeta roja, entendiendo que los jugadores de Católica quedaron muy conmocionados sobre el terreno de juego con lo que había acontecido con Francisco Silva. Una desgracia a lo del gato, ojalá sea pronta la recuperación y ojalá que en la cancha el camino se enriele. Viene a prestar ayuda a Diego, acá está Buenanote, encontró por allá Carreño, la duda en el fondo, cuidado hasta el remate de la Chica, gol, gol de la Católica. O Mañasco, sabes, me parece que el último en tocarla fue el pelado, alcanza a desviarla. El impulso de Mañasco por derecha y el descuento para la Católica en la calera, 2 a 1, sigue ganando el equipo cementero. Por la derecha tiene Lanaro, adelante prefiere a Buenanote, Buenanote que giraba, atención de rojo, veía a Gued, acá está Gued, alcanzó a besar el palo, sacó, sacó un remate estrecho, abajo ajustado y el vertical izquierdo se lo negó. La salida rápida, veloz, atención por el centro con viento a favor, viene, 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 acá está Ayer con Leiva, el pase es bueno para que la tenga Monreal, que en el tercero la calera. Era el tercero de la calera, se lo perdió Estefanelli en el piso, salvó la Católica. Acá está el centro, Doña Lede, la quiere, Saez. Paul. Falta de Sánchez, Saez que abre los brazos pidiendo una explicación. Sí, era el rol grosero de los centrales y del portero batalla para el ingreso de Saez, pero ese rol, vamos a ver, según el juez está propiciado por el empujón del jugador de Católica. Ahora Mañasco, se cambió de orilla, se equivocó Mañasco. La amarilla, viene a la segunda y se va expulsado el número 29 de los cruzados. Lo va a terminar Reisler, señores y señores, no hay tiempo para más, el número está escrito, la historia contada, lo ganó Unión La Calera por dos goles a uno. Primero que nada, desearle la pronta recuperación, no sabemos bien, por lo menos ahora que hace cinco minutos terminaba el partido. No tengo conocimiento, pero sé que fue una lesión grave. Como dijiste vos, es extra la amargura cuando no solamente perdés, sino que se te lesionó el jugador. La verdad que es difícil, ya que obviamente nunca uno va a querer lastimar a un compañero de profesión a ese nivel. Lamentablemente pasó y cuesta, los primeros minutos costó un poquito, pero después uno ya se va metiendo en el juego y trata de jugar lo más normal posible. Francisco hoy día en la tarde sufrió una fractura de pierna, esto significa una fractura de tibia y peroné al mismo nivel, transversa, la cual se considera una fractura inestable y por esta razón requiere un procedimiento quirúrgico que realizaremos en los próximos minutos. En general son entre cuatro y seis meses los que va a estar el jugador fuera, no significa esto fuera de cualquier actividad deportiva, significa fuera del trabajo de élite o la competencia de élite.